Bueno, ahora creo que estamos sintonizando esta pelea. Esto va a ser un duelo de revancha. Acá el tema es ver quién logra hacerse con el podio del Terry más poderoso de San Miguel. En el player 1 lo tenemos a Bunfaku. Y en el segundo player a Ketkabo FT-10. A darle, a darle con todo. A ver qué pasa acá. Creo que amerita una encuesta esta pelea. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ahí estamos, a ver. Vamos a empezar a ver cómo le dan las encuestas a cada uno acá. Qué niño, ni qué shark. Esta es la pelea que el pueblo quiere. Que lea bien de barrio, bien de... De dominación. A ver quién se impone. Qué hace Raider de Jujutsu Kaisen. Tengo que verlo, che. Me tengo que dejar hinchar las bolas y ver bien ahí porque ya... Dije que lo iba a ver. Me hice el boludo. Hacer una maratón de por lo menos 10 capítulos. A ver si me engancho. Muy difícil de decidir. A ver cómo están estos números. 44 para Ketkabo, 40 para Brunfaku. Y se metió Yamagot, el dios Yamagot, con un 16%, 15% ahí. Arrancó. Tremendo Ketkabo con el primer win ahí. 1 a 0 le está ganando a Facu. Está difícil, boludo. Acordate que en la otra pelea, el personaje que determinó el resultado fue Chizuru. Pero ahora con este duelo de Terris, Ketkabo se aseguró de sacar a Chizuru del campo de juego. Entonces, se puede regodear en su capulencia. No es ningún boludo que te cago, eh. Aplicó ahí la anti-Chizuru. Epa, se activó. Se activó el Terry ahí de Facu también. RIS. 5!. 6. 2. 22. 2. 2. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. ¿Bajó Ketkabo en las encuestas puede ser? No, a ver. Ah, están iguales. Mirá, 43% para Ketkabo y 43% para Bumfaku. Está muy parejo. Ya se le espalto al toque. Va, igual no es que no puede usar Chizuru, ¿no? La única regla era que tiene que jugar con Terry. Tranquilamente puede sacar a Chris o a Iori y poner a Chizuru. Tendría que hacerlo ya, me parece. Chango, ya me canso de decirte, no te metas en conversaciones de vago picante, vos sos pava. Ya llegaron, ya llegaron los torcedores ahí de Faku, Keorex, Sebarreto. Está ganando por 3 puntos en la escuesta Bumfaku. Tremenda encerrona estaba pegando ahí Ketkabo con Yajiro. Ya después de esto, no sé, que el otro nivel de Terry, nivel altísimo, así que puede ser 0 black. Hay un brazuca que juega con Terry del team este de los AMGS, como ese. ¿Cómo se llamaba el chabón? El que te cruzaba con piña fuerte, ese... ¿Toguro era? Creo que era Toguro. Ese chabón tiene un buen Terry también. No, mirá de dónde lo sacó, boludo. El Rice and Tacos. Claro, Yamagot sería la final, digamos, ¿no? La elite de los Terry está ahí con Yamagot. Ninguno quiere ceder terreno, ¿eh? Mirá, mirá. Están peleando ahí en la mitad. Guarda que lo hicieron retroceder a Faku un poco. Es muy agresivo Ketkabo también. esta es una pelea sin cagonear a lo macho no, es buena, ay no va a llegar boludo se equivocó de combo tendría que haber hecho, que saca más, el piñón y las 3 reca o la piña y la ua atrás y patada fuerte creo que el daño más rápido lo tiene el combo ese con ua atrás y patada esa tendría que haber hecho y después jugársela buscó más daño pero no le alcanzó el tiempo no, sí, sí, tendría que haber hecho eso para meter el daño después le quedaba lo último ahí para meter algo, no sé la reca se demora un poco más igual muy bien la ejecución en todo último momento si tenía un medio segundo más o un poquito más se la ganaba justito, pero bueno, no llegó se la jugó por esa Facu en este la reca desde acá daña el pollo eso tiene más daño yo creo que en el 2002 y hoy roba con eso, la ua trae patada fuerte y saca un montón bien abajo fue ese cruce muy violento que acabó tendría que poner Chizuru no sé qué hace que nos pone Chizuru, Terry y algún otro se está guardando eso para después, no sé qué onda Facu o habrán acordado que juegue sin Chizuru que la pelea era solamente con... la única condición era que cada uno tenía que elegir a Terry y después lo que le pintaba el cruce de Chizuru le cuesta a Facu me parece que exageró con ese combo le podría haber guardado una Pepa está analizando la situación, dice acá Roberto no, está muy cagado che se empezó a abrir el marcador para que en cabo 3 a 1 le está ganando me compré un Genius Max Fire ojalá pueda volver a jugar KOF bueno, ese joystick te sale todo bastante bien, te digo eh por ahí trata de no darle más así, de no ser tan brusco y te va a durar bastante sigue sin usar su Chizuru, Manaos, Facu no, mira, lo mataba ahí que bueno igual eh, el saltito ese lo pasó justo a Yashiro que es esa forma de levantarse, dios mío solo que KOF podía inventar algo así se descoloca las técnicas que usa son diferentes, son raras tremendo eh, tremendo ese Terry muerto con barrida no 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 jugadísimo ese recent tackle lo está haciendo siempre Paco está comprando, está cayendo en la trampa que buena barrida que tiene ese está pegando todos los combos está sirviendo, está sirviendo el terry ese de que acabo por apurarse a castigar lo destruyó tremendo, tremendo que acabo muy seguro atacando, castigando presionando a lo loco que acabo 4-1 le está ganando a Facu le falta calma a Facu, rolea de repente mal para adelante que modelo de Jostick Genius es, el mismo que escribió acá en el chat Alejandro Genius Maxfire G08XU fíjate ahí en el chat él lo puso y bueno ahí ¿qué está pasando? intentó la super por eso se le quedó ahí a que acabo lo tenés que matar si no se recupera y sigue presionando el loco no se cansa dejó a lo último el terry le estaba sirviendo bastante como zafó la cruzada fue muy buena pero lo encontró agachado ahí no sé qué onda pero no le pegó bueno bien igual ese yori violentándolo salió con todo Facu a buscar la pelea con yori a ver si lo puede lastimar un poco a terry eso era un agarre un solo error y que acabo no perdona al toque aprovechó para sacarse de encima al yori yagami mira acá que orex recomienda un justy de playstation 5 y te olvidás por varios años directamente antes que tanto 6 a tanto justy genius por ahí no red dragon bueno estamos 4 a 2 que acabo sigue mandando en el marcador claro cuánto sale un justy de playstation 5 hoy 150 mil pesos 100 mil saldrá uno nuevo o no no, no puede salir eso 50 lucas salen 70 un usado 70 mil y el nuevo cuánto sale 100 120 caro el guacho está caro un zapado como le cabió ese cruce de morial dice yo uso uno noga desde hace 14 años lo tiene le salió bueno usado va porque casi nadie usa las crucetas claro no los casuales eso siempre quieren jugar con esas palanquitas esas cosas está buena esa técnica no hizo la delante tenía la barrida la carga la tenía hecha se apuró bastante ahí chr 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 ¡Suscríbete al canal! Parece que Facu se quiere probar a sí mismo, como diciendo que no quiere que lo acusen de ser un Chizuru dependiente, ¿será? Su honor de guerrero fue puesto a prueba, me parece. Se la quiere bancar sin ese personaje, no como otros. Tremendo, tremendo guerrero. Un hombre de honor. Bueno, 4 a 3. Me acuerdo que en la pelea anterior, Kate Cowell estaba ganando 4 a 1. Se recuperó desde ahí o algo así estuvo. ¡Suscríbete al canal! Ah, se quedó corto eso, ¿no? ¡A la mierda! Llegó con ese garrazo desde ahí. Se está empezando a recuperar el Fakus. Espero, espero, no sé, a ver. Aunque para darle un poco de emoción también, si que el cabo gana este y después van a un tercero para definirla, sería interesante igual. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, no sé. Con esto de los Terrys no sé qué va a pasar. No llegó, se le alejó demasiado del personaje. Me gustaría saber la opinión de Mauri Belforte, que él también es experto en Terrys. A ver cuál de los dos lo ve un poquito más superior, más completo. Necesito un análisis completo de estos Terrys, Mauri. ¿Cómo van las encuestas? A ver. Ketkabo, 40%, 36%, Bumfaku con Yamagot. En un tercer lugar con un 24%. Excelente mix-up. Metió Ketkabo ahí por abajo. Quedó muy expuesto con esa barrida. 5 a 3 la está ganando Ketkabo por ahora. Los dos tienen sus cositas. El de Fakus entra mejor con golpes débiles por abajo. Sí, es como que está haciendo un trabajo más fino, ¿no? El de Fakus un cambio, el de Ketkabo va a lo loco, te torea y entra con combos con golpes fuertes, ¿viste? Mucho daño está metiendo en las entradas que hace Ketkabo. ¡Viva! el de que cabo salta en falso y como dijiste entra como fuertes en la cara como si tuvieran prioridad sus golpes porque el chabón es muy rápido te torea viste a lo loco te primerea tiene como esa esa onda su estilo su juego es así Faco en cambio es como más quirúrgico este va esperando su momento todo y también entra con combos con débiles con super encima viste muy muy preciso a esa velocidad encima que Terry va ganando más en esta pelea más allá de la encuesta me cagaste no hice la cuenta creo que están parejos o sea el duelo de Terry esa es buena la tuvo que esperar hasta último momento buscó la combinación por abajo y no erró la super pero hasta ahí venía haciendo todo de que el cabo si no hubiera sido por esa jugada desesperada me gustaría un Terry pastelón un Terry a base de pasteles el daño ese combo es bastante ladrón se apuró se apuró Faco podría haberlo rematado ahí bueno está bien igual 5 a 4 está muy parejo esta pelea está muy pareja él podría hacer una combinación igual sacar a Yashiro o a Iori y poner activa la Kyo dejando el Terry ¡Vamos! 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 ¡Datia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes pedo compra una playstation 5.. aguántate la 4 lo que es juego tiene la 5 exclusivo? no tiene nada todavía un son las pilas boludo que cabo con diori no hay un gta exclusivo para play 5 todavía no salió lo que sí vi que bajó de precio es la play 5 acá la están vendiendo a 800.000 y menos inclusive en algunos locales capaz que la conseguí nueva por 700 lucas no 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 ni reyes un taco en la cara boludo cae en la trampa facu esto está 6 a 4 a favor de que el cabo el duelo de terry se lo está llevando que el cabo che roberto lamelli sigue transmitiendo no ya se fue no no fijate nomas si ya se fue me parece que puso es a chizuru muy tarde necesita un par de peleas de adaptación ahora si bien en la playstation 5 pro a lo loco a lo loco facu ahi se le fue la combinación ahí se le va de las manos del terry aprovechando que el cabo para buscar su oportunidad ahí está la consiguió con esa combinación barredora a lo loco a lo loco a full los terry terry nator tengo que desbloquear a real a eduardo músicas a no sé quién más no se me tengo que fijar ahí a ver cuántos bloqueados hay bueno mano a mano chris contra ya giro 6 a 4 gana el ft 10 que el cabo gana en las encuestas igual con un 41 por ciento a dónde le pegó volvelo que deforme eso golpes completamente cruzados de chris orochi es normal guarda vea cómo la rescató eh fueron unos golpes muy colchinos ensució la cancha facu ahí con chris normal se llenó de humo gas pimienta se complicó se complicó la visibilidad pero esto está 6 a 5 no se acomoda todavía chisuro eh tiene que entrar tiene que empezar a funcionar la tipa esa yo el belgrano vino a hacerle el aguante también a brunfaku por qué le pasan esas quedadas de combo ahí viene todo violento todo rápido loco y de repente se le cagan las combinaciones nooo que me hiciste chabón se regaló se regaló facu este cabo está aprovechando todos los errores que está cometiendo facu la presión que está ejerciendo está dándole resultados boludo lo hace regalarse se levanta con mierdas encima no el cabo encima lidera en las encuestas con un 40% 33% para facu muy buena muy buena me dio que iba a cargar la super buena buena de que el cabo ahí a ver nooo tres agarres seguidos hizo la boba la boba de que el cabo la última era la que tenía que esquivar el humo no se disipa está muy fuerte ese humo no 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 está acá es más espeso se está tornando de un color medio extraño encima del humo ese ¡Gracias! No sabe, no sabe por dónde vienen los golpes Mirá, ni Ketkabo puede controlar su propia velocidad Tremendo, tremendo Ketkabo Demostrando que tiene mucha más Techo, ¿no? Para crecer la calidad Es como que te das cuenta que al loco le faltan dominar sus habilidades Eso que hizo con Iori ahí queda claro, queda claro, clarísimo Confirmadísimo que el nivel todavía no llegó a su tope Ay, mirá Era muy buena, boludo, ¿eh? Si hacía esa Quedó muy lejos Quedó lejos 8 a 5 está ganando Ketkabo esta pelea Necesita un poco de motivación, me parece, ¿eh? Seguro que, seguro que los chicos, seguramente irán para arriba como locos Porque yo los conozco y tienen ganas de... No, eh, la... 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 eee... es... la... A ver si recibe el empuje anímico Después de esa charla motivacional de Diego Armando Necesita mucho huevo, mucho aguante Está muy fuerte el humo Había entrado ahí, bueno, no sé qué hizo, pero... se la ingenió, bueno Tremendo, tremendo Buena Facu, buena Facu Se está recuperando, se está recuperando La pasada por abajo fue tremenda, ¿eh? Se nota que recibió la bendición Le mete un 3 por 1 Que me ilusiona, ¿eh? Este 8 a 6 perdiendo Buen Facu Me ilusiona, me ilusiona Ese Iori, Manaus Aunque salió Chizuru Mmm Ya bien, no me dijeron si Roberto Urameshi seguía haciendo transmisión o no Como informantes se cagan de hambre ustedes, me parece Tenía 10 clonazepan encima Ah, ya se fue Ah, listo, no había... Te dije que no, maldito Mañana te llegan todas las cartas de documento Y hasta la bola, boludo Necesito un abogado del COF Buena Facu, boludo ¿Qué pasó, boludo? Se aspiró todo el humo verde ese, boludo Lo quemamos, lo quemamos, boludo Pero igual bien, ¿eh? Le sacó dos personajes limpios a KitKabo Bajó un poco en las encuestas incluso KitKabo A ver cómo estaba 38, 32 Está resistiendo con aguantes de Terrios No podía más, boludo No podía más, boludo De tantos golpes que estaba recibiendo 8 a 7 Se sigue manteniendo cerca Burn Facu Dale Facu enchufándose a 2, 20 Mirá, a full A lo Pity A lo Dillon Tremendo marmota, ¿no? Vamos a una definición con suspenso, ¿será? No sé Viene ahí Jocelyn, ¿eh? A full con esos likes Tremendo aguante Facu con una raya más Ya lo tiene Sigue dominando el Iori de Boom Facu ¡Veba! Dos wins seguidos Esto estaba 8 a 5 ¡Uh! Cómo lo levantó Tremendo No sé qué quiso hacer ahí Le salió mal la jugada preparada de KitKabo Este castigo fue violentísimo Para ese Yajiro Bueno, mano a mano los Terris Ventaja para Burn Facu Que todavía le queda a Chris Mirá cómo llegó con solamente Un solo golpe La delante de Piña Débil ¡Uh! La patadita lo sacó desde atrás Ahora entiendo el porqué de esa técnica No supe ver la grandeza No supe ver la grandeza ¿Por qué no castigó ahí? ¿Qué pasó, eh? Está complicada esta pelea Está muy pareja Le están metiendo mucho suspenso Muchísimo suspenso, Paulo La realidad es esa Yo no sé si qué quiso hacer Si pegarle suavecito Intentó picarla a la pelota Pero la verdad Lo terminó haciendo Terminó picando la pelota Con mucho suspenso Bueno, ocho iguales La verdad que esta pelea La llevaron al extremo La verdad que esta pelea Que duerme acá Guarda, guarda Que pegó primero Que el cabo La técnica de la patadita Atrás sirve mucho Para los cruces De Iori ¿Qué onda? José Zambrano ¿Cómo estás? Yo creo que este Este tiene las mejores canciones Porque tiene un combinado De canciones Desde el 96, 97 y 98 Me parece No, igual tiene canciones clásicas Del 94 y 95 Creo que el 98 Aglutina Una buena lista de temas De temones Del King of Fighters Ah, la mierda Se está empezando a dormir No Mirá Ese cruce Muy bueno Dios mío Durísimo Complicado Se comió Un 3x1 Una promo Con Iori Muy contundente Lo de Ketkao No sé si se va a poder Recuperar de esto Damos hasta la bola Una promo Muy violenta Muy satánica Se viene promo Con Andy Se ha ido De la sala 9 a 8 Esto está a favor De Ketkao Ahí está No sé por qué no aprovechó eso Se les chotea Así como que se emocionan Con los golpes Yerran los castigos Ahí Esa jugada No la puede bloquear ¿Por qué no hace roll Directamente? A la mierda El Iori Había tenido Un buen comienzo Pero No pudo hacer Nada Contra Yajiro Quedaron de vuelta Igualados Y Ketkao Necesita ese win Y ya cierra El FT Era salto corto Era salto corto Tata la bola La Facu Ese 3x1 Que metió con Iori Le vino Pero como anillo Al dedo Buena buena Combinación Ahí La confusión De Ketkao Y esto está Garch Point Para Ketkao No 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 Está la bola Está la bola, Pacu Ketkabo está muy cerca de llevarse el FT Se le complicó el bloqueo ahí por abajo Y bueno Fue 10 a 8 A favor de Ketkabo, muy parejo estuvo este duelo La encuesta no se equivocó tampoco La ganó Ketkabo Se regala mucho Con los cruces Y acá Kiorex Bueno, el Koff siempre da revancha Así que esta vez fue para Ketkabo En todo caso la definición Hay que ver cuando la hacen Así que nada A seguir puliendo esas técnicas A ver qué onda hay 10 a 8 ganó Ketkabo Tremendo duelo fue No se vio el muñeco voodoo Por ahí la gente pedía que llegue antes Chizuru Cuando entró fue como que ya estaba el equipo medio destruido No surgió efecto Chizuru ¿Qué pasó? Buena pelea Migo, son mis jugadores Yo hago lo que quiero cuando jugaba Juego como yo quiero Yo te digo a vos como tenés que jugar Yo hago lo que yo quiero con mis jugadores Vos vas a hacer lo que vos quieras con tus jugadores No me rompás las pelotas por el juego Ya te dije Si no te gusta como juego No me jugué más flaco Listo, corta la bocha No me rompás más las pelotas Número Gracias.